Bienvenido a Puno. Mi nombre es Juan y voy a hacer su guía por esta ciudad. ¡Vamos! 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 Tenemos el lago navegable más alto del mundo. Une dos países. Es muy volumen. Puno es la capital folclórica y gastronómica de la región. Acá tenemos platos muy, muy ricos y exóticos. ¡Oh, hambre, hambre, hambre! No te preocupes, vamos, vamos. Yo conozco un lugar muy bueno donde podemos buscar unos platos de comida que te van a gustar demasiado. Ayaviri, capital de la provincia de Melgar, es tal vez el paisaje más ríspido, sin árboles, azotado por invernales tempestades, pero poseedor de una esmeraldina muy hacia el sur de la población, surcada por una placidez del ganado que en ella pasta un sol esplendoroso del verano. Y, como sabes, este plato se llama Cancacho y es de Ayaviri. Es un pueblo muy tradicional y te recomiendo que vayas a visitarlo. Oye, ¿y este plato que estoy comiendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es este plato? Ese plato es una trucha. La trucha la sacan de Chucuito del ganado del lago. Chucuito le llaman la ciudad de las cajas reales. Te recomiendo que lo visites. Tienen atractivos turísticos muy buenos y paisajes muy excelentes. El lago se ve muy bien con el cielo azul. Chucuito, ciudad de las cajas reales, sus restos arqueológicos como la cruz misionera adosada en la pared del templo, la cruz de catequesis tallada en piedra y con la efigies de la Virgen María y el apóstol Juan, en donde se realizaba la labor de adoctrinamiento de la población indígena a fin de ser bautizados. La creencia de cómo antes había una enorme guerra entre los dioses. Las fill巴AA Castaneda Bola Regina ¡Ahhh! ¡Sabe esto, la verdad! Es una muy buena habitud Bueno, sigue ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.